Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información. Cristian, ¿cómo te va? Bien, Alex, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Saludos en casa, quédense con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram y la página de Facebook de Azteca Noticias en el grupo de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Hace una semana fue la última vez que vieron a Fernanda, una niña de 12 años que desapareció en Quintana Roo, a muy pocos metros de su casa. Sus padres la buscan día y noche, no pierden la fe de poder encontrarla. A ellas, a 20 mujeres, la rescataron de un centro de rehabilitación llamado Vida Reno. Esta mañana, sujetos quemaron de manera intencional una funeraria. Tormentas que en Jalisco también provocaron inundaciones. Un ciclista fue arrastrado por la corriente y un chofer casi muere ahogado. De México no nos salvamos. Esto ocurrió en la estación jamaica de la línea 4 de Nuevo León. Comenzó la extracción de agua del canal de riego El Chapotal en el municipio de... No hay una ruptura con Estados Unidos por la consulta que ha hecho sobre la política energética de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está seguro... De otra manera. ¿En esta época o qué? En esta época. Decíamos el otro día, qué difícil para los chavos conquistar a una mujer, porque entonces que sí y que no es correcto. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Vas a decir, me está acosando por decir... Carambola en la carretera que va de Guadalajara a Chapala, allá en Jalisco. Un policía preventivo que le disparó y mató a un delincuente. Una persecución que ocurrió en una autopista de California. Un hombre de 30 años. Vamos a la pausa. 20 para las 3. Vamos a la pausa. 20 para... No, 10 para las 3. Nos vamos con esta imagen socavón. Álvaro López Ordo. Nada más que haya camisetas, vamos, ¿eh? Pero, ¿ah, también? Yo dije desde el principio que... Híjole, Alvarito. No, revisen. Tendría que llegar, decíamos el caso de Daniel, tendría que llegar a ser titular, a jugar y a meter gol. Que entre de cambio, punto, en el primer partido y que...